Teología Paulina. Para poder hablar de la teología Paulina y para poder hablar de Pablo, nosotros tenemos que responsablemente ver algunos aspectos antes de empezar a leer todo lo que es la teología Paulina, todo lo que él nos enseña. Entonces, lo primero que vamos a preguntarnos nosotros es la diferencia entre lo que es una carta o una epístola. La gente le llama a todo carta. Carta a los hebreos, carta a los gálatas, carta a Filemón o al revés, a todo le llama epístola. Pero las dos cosas son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Bueno, porque justamente si yo no entiendo esa diferencia entre lo uno y lo otro, voy a estar dándole a lo que yo estudio, le voy a estar dando justamente el significado que no tiene. Ejemplo, las epístolas, hablando de lo que es una epístola, que aparecen en las siguientes agrupaciones. Se aparece dependiendo de la forma en que se escribieron. Se aparece por autores, entonces se pueden hacer epístolas de Pablo, epístolas de Pedro, epístolas... Se pueden ordenar de esa manera. Son corresponsales. ¿Por qué? Porque lo que llevan es un mensaje, llevan una correspondencia, de ahí viene la palabra correspondencia. Se pueden ordenar por temas, temas de teología o temas didácticos, o si es un tema pastoral, o si es una exhortación, dependiendo de lo que sea. También se pueden ordenar por fechas, dependiendo de la fecha, así en que se escribió, que es muy importante conocer las fechas en que se escribe cada epístola para poder tener una idea sistemática. ¿Qué es sistemática? Que lleva un orden, un orden, y en ese orden nosotros podemos estudiar. Para darle un ejemplo de algo sistemático o algo de orden, podemos hablar del libro de Lucas. Nosotros tenemos cuatro evangelios. Un evangelio, que es el de Mateo, que está dirigido a los judíos. El evangelio de Marcos, que es básicamente la voz de Pedro, está dirigido a los gentiles. Tenemos el evangelio de Juan, que está dirigido a toda la humanidad para hablar de lo que es, de quién es Dios y quién es Jesús como Dios. Para eso está el evangelio de Juan. Y el evangelio de Lucas, que no era apóstol, sino que era uno de los discípulos, se cree que era uno de los 70 discípulos. Lucas era médico y era historiador. Pero cuando usted empieza a leer, Lucas dice, y le dice a Teófilo, le dice que él va a ordenar las cosas de manera que para él les sean fáciles de entender las cosas que para ellos ya son ciertísimas. ¿Y qué es lo que hace Lucas? Lucas lo que hace es ordenar todo en un ABC. O sea, desde el primer acontecimiento hasta el último. Entonces nosotros, para poder estudiar de una manera sistemática, si usted quiere estudiar los evangelios de una manera sistemática, usted debería de tomar el libro de Lucas y estudiar los demás libros acomodados o dirigidos por el libro de Lucas, porque Lucas lo va a tener en orden, en orden cronológico. Ahora, si usted lo que quiere estudiar es la divinidad de Jesús, entonces estudie Juan y los demás a la luz de Juan. Si usted quiere estudiar a Jesús como judío, como lo que es realmente en el cumplimiento de la ley de Moisés, estudie Mateo y los demás a la sombra de Mateo. O si usted quiere estudiar lo que es el cumplimiento de Jesús en la iglesia de los gentiles, entonces estudie Marcos y los demás a la luz. Por eso es que depende de cómo yo lo ordene, así voy a estudiar todo lo demás. Bueno, resulta que en cuanto a las epístolas de Pablo, viene de la misma manera. Solamente que yo, la forma en que lo vamos a estudiar es en la forma cronológica de fechas, de tiempo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros saber por qué le dice a una iglesia una cosa y después le aumenta otra a otra y así va él hablando en el proceso de toda su vida. También podemos utilizar lo que son mecanismos narrativos a la hora de estudiar, digamos, para enfocar determinados puntos de vista, digamos, porque no siempre tenían que tener un destinatario. A veces podían tener varios destinatarios o tenían que ver con algún tipo de problema en particular. Entonces nosotros podríamos agarrar las epístolas de Pablo y estudiar el evento en particular al cual Pablo se está refiriendo. Todo esto lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Ya que podemos ver básicamente que a veces hay cosas que son ficticias, cuando digo ficticios son cosas imaginarias que Pablo usa para dar una enseñanza real, una enseñanza que es una verdad. Eso era una costumbre ya de los judíos, era una costumbre de los fariseos, era una costumbre de los maestros, no solo de los tiempos de Jesús, ni posterior, sino también del Antiguo Testamento. Porque Jesús enseñó en parábolas que son cosas imaginarias, historias imaginarias para enseñar verdades espirituales. Lo mismo usa Pablo. Entonces yo tengo que saber cuándo hay una verdad espiritual y cuándo hay una verdad literal para poderlo separar lo uno del otro. Pablo hablaba mucho en diatriba. O sea, la diatriba es como quien dice al que le caiga el guante que se lo plante. O sea, es una persona imaginaria que está ahí. Entonces Pablo decía, hombre, quien quiera que sea. ¿Por qué? Porque no está hablando en particular a una persona, sino que está enviando el mensaje y este mensaje lo toma la persona o lo toma el individuo que le corresponde. Y por eso digo al que le caiga el guante que se lo plante. Pero también hablaba en un tipo de ahoristo. ¿Y qué es el ahoristo? Que es definitivo. O sea, es directo, es el mensaje para tal individuo. O, digamos, para darle un ejemplo, cuando se diría a Timoteo y le decía, querido Timoteo, le mandaba una carta a Filemón. Era algo para esa persona y no para un grupo de personas. Yo debo de saber separar lo uno de lo otro. Porque cuando Pablo les dice, en esta forma de comunicarse, que al que le caiga, nosotros no podemos tomar para todas las personas. Sino que debemos de tomarlo para la persona que está cayendo bajo esa advertencia, bajo ese mensaje. Jesús, en una oportunidad, estaba hablando con los discípulos. Llegaron los fariseos. Y los textos dicen claramente, se devueltean los fariseos, como en la razón de diezmo, cuando está hablando de los diezmos, y que le dice, ustedes, que diezman la menta y el eneldo, o sea, o el comino, dice, ustedes olvidaron de la ley la parte importante. O sea, lo que tenía que ver con el amor, lo que tenía que ver con la compasión. Le dice, no hagan esto dejando de hacer esto. Pero ahí hay un mensaje directo. Está hablando con los discípulos. Perdón, está hablando con los fariseos, con los sacerdotes, que estaban incurriendo en esta falta. Entonces, hay personas que toman eso y se lo aplican a todo mundo. Y Jesús no le está hablando a todo mundo. Le está hablando a esos individuos. Una vez que habla con ellos, dice, se voltea a los discípulos. Y cuando Él se regresa a los discípulos, empieza a hablar con ellos. Entonces, yo tengo que separar lo que le está diciendo a los discípulos de lo que le está diciendo a los fariseos. Tomar en cuenta que hay una llamada de atención, una advertencia y una exhortación a los sacerdotes en ese momento. Cuando el Señor está hablando de aspectos del diezmo en ese momento, que enseña justamente la moneda, y le dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está hablándole directamente a los fariseos. A esos sacerdotes se le está hablando. Así que, cuando uno toma ese texto y se lo aplica a todo el pueblo, está haciendo una mala aplicación del texto. Está haciendo una incorrecta exégesis del texto. Ok, ya tengo esto en la mente, ya sé que entonces, de la misma manera, tengo que abordar las epístolas de Pablo. ¿A quién le está hablando Pablo y cómo le está hablando? ¿Y por qué le está hablando? Voy al segundo recuadro, y dice así, las cartas, para apartar lo que es carta o epístola, las cartas, al contrario, estas suelen orientarse hacia un fondo poético, por lo general. ¿Por qué? Porque venimos con la forma de comunicarnos para que las personas, de alguna manera, les quede más grabado. En el judaísmo hay una forma muy particular en cuanto a la escritura poética. Oseas es un libro que tiene historia y tiene poema, las dos cosas. Si usted ve, digamos, los primeros capítulos son históricos, o sea, es un evento que le pasó a un individuo que se llama Oseas. Pero cuando usted viene y desarrolla los capítulos posteriores, ahí hay una poesía, hay un lenguaje figurado, cuando está hablando de Gomer y de lo que está pasando, es básicamente un lenguaje figurado para poder enseñar una verdad bíblica. ¿Por qué se utiliza tanto la poesía dentro de los libros, dentro de los textos bíblicos? Porque la poesía es más fácil de recordar. Lo que pasa es que nosotros, cuando lo leemos, no estamos viendo la poesía que hay en el texto. Job es un libro que es todo poesía. Si nosotros pudiéramos leer el texto en hebreo, estaríamos como escuchando una canción, como un canto, y rimaría. Y iría de una forma que nos queda grabado para eso se escribe en poesía, como los salmos. Lo que pasa es que a la hora de hacer la traducción, pues se pierde ese contenido poético. Y a veces la gente no ve el contenido poético y hace una aplicación literal de algo que era una figura para poder ayudarle a las personas a entender un poco más, como el libro de Cantares, para darle un ejemplo, que es poético y es romántico también. Si bien es cierto que tiene verdades bíblicas y tiene profecía contenida y tiene figuras que hablan de Jesús, su mayor contenido es poético, es un canto y por eso se llama el canto de los cantos, o sea, el cantar de los cantares. No se llama así solamente porque a alguien se le ocurrió ponerle el nombre. De esa manera se llama porque es todo un poema. Cuando yo tengo entendido eso, que las cartas suelen orientarse en un fondo poético, significa que dentro de las cartas también vamos a encontrar, o dentro de las epístolas, en este caso estoy diciendo lo que es una carta, vamos a encontrar tal vez una tonalidad poética, con la única finalidad de comunicar distintas ideas, todas relacionadas a lo que el interlocutor quiere, o sea, lo que está pasando entre esas dos personas. Así que las cartas básicamente cuando son enviadas son a una persona determinada y a un tema determinado. O sea, lo que dijimos a un adorista, yo le mando una carta a Cheney, es a ella que le estoy mandando la carta, no a todo mundo. Eso es una carta. Una carta tiene una persona determinada para un mensaje determinado. Por lo tanto, cuando el mensaje determinado no hace uso muchas veces de esta poesía como lo que estoy hablando, sino que hay una pequeña indefinición de lo que se está mandando. Sino que simplemente yo le quiero decir, mira, Cheney, por favor, acuérdese, imaginemos que yo trabajo con ella, no es así, pero imaginemos eso, trabajo con ella, acuérdese que mañana hay que entrar a las 5 de la tarde porque tenemos que hacer ciertos papeles y tenemos que acomodarlos directo, el mensaje directo, hay que hacer esto, entramos a esta hora y es con Cheney. Listo. Ese es el mensaje que se está mandando. Bueno, resulta que las cartas personales, las que son definidas, dentro del mensaje paulino, encontramos la de Filemón, son cuatro, recuerde que son 13 los escritos que tiene Pablo en el Nuevo Testamento, la de Filemón es una, la de Tito, la carta que se le envía a Tito es una carta para él, por lo tanto, yo tengo que separar las generalidades y ver que le está hablando a él y por qué le está instruyendo a él en lo particular. Necesito estudiar a Tito, necesito estudiar a Filemón, necesito ver los problemas que estaban atravesando, necesito ver las circunstancias en que crecieron para ver el mensaje que se le está dando a estos individuos. O tengo también la primera y segunda carta a Timoteo. Esas dos cartas que yo le estoy mandando a él o que le estoy haciendo llegar a Timoteo, son específicamente para problemas que Timoteo va a enfrentar. Por lo tanto, cuando yo voy a hacer una interpretación bíblica del texto, yo debo de abordar al individuo que está recibiendo la carta. Porque si yo no abordo al individuo, entonces yo voy a quitar un principio hermenéutico a la hora de hacer la interpretación y voy a darle aplicaciones al texto que no tiene el texto. Ok, ahora hablemos un poco de las epístolas. Las epístolas son mensajes colectivos. Estos sí son mensajes pastorales, son mensajes congregacionales, son mensajes dirigidos a una iglesia con un grupo de personas para que sean repartidas y repetidas hacia los demás. Entonces, usted me podría decir, entonces la carta personal de Timoteo o de Filemón o de Tito no debería venir a nosotros, sino debe venir a nosotros porque es un mensaje que Pablo dio teológico, pero debemos de entender que es diferente a la carta que le envía a los tesalonicenses o la que le envía a los gálatas. Entonces, dentro de las epístolas, esto sí es una epístola, no es una carta, sino es una epístola. La epístola es colectiva. Tenemos la primera y la segunda a los tesalonicenses. Tenemos a los gálatas. Tenemos la primera y segunda a los corintios. Tenemos a los romanos. Tenemos a los filipenses. A los colosenses. Tenemos a los efesios. La carta a los hebreos no se considera dentro de las paulinas por ciertos rasgos de interpretación que se le dan, pero la mayoría de los eruditos, la mayoría de las personas que estudian el pensamiento paulino, coinciden que la carta a los hebreos es 90% un lenguaje paulino. Lo que pasa es que puede haber sido de un discípulo muy cercano a él, puede haber sido de él mismo, pero como no se puede definir, se deja como una carta sin autor, o mejor dicho, una epístola sin autor. Pero realmente, si usted ve y compara todo lo que la epístola a los hebreos dice, todo es paulino, por todo lado, el pensamiento, el lenguaje, las ideas, las figuras, todo es paulino, en toda su dimensión. Pero, vamos a dejarla por fuera, pero sí quería hacer la mención de esto para que cuando usted estudia el texto a los hebreos, trate de usar los mismos principios que vamos a utilizar en cuanto a la teología sistemática de Pablo. Cuando ya yo tengo esto en mente, entonces voy a empezar a hablar del autor. Vea que no voy a abordar textos en este momento, no voy a entrar a que leamos el documento, sino que vamos a estudiar ahora al autor. ¿Por qué? Porque yo necesito estudiar al autor para poder entender lo que este autor está diciendo. Bueno, al estudiar al autor, en este caso Pablo, y su teología, vamos a tocar tres aspectos principales. El primer aspecto que tenemos que tocar es el trasfondo de Pablo. O sea, aspectos de su trasfondo. ¿Quién es él? ¿A qué se dedicaba? ¿De dónde venía? ¿Qué estudió? ¿Qué no estudió? Porque esto influye a las personas. O sea, nosotros podemos ver que todas las, lo que nosotros somos, somos una influencia de otras personas. Si yo le digo a Erna que me cuente un poco de su vida, de a qué iglesia se ha ido, con qué personas han conversado, cuándo ha aprendido de quién es Jesús, de quién es Pedro. Por lo general, yo voy a tener una idea más amplia de lo que podría ser la fe de Erna. Porque la fe de Erna está basada no solo en la Biblia, sino en la influencia de los que están alrededor. Hoy, yo me estoy convirtiendo en una influencia para ustedes. Entonces, estoy depositando sobre algo que ya ustedes han aprendido de otras personas, de su propia lectura, de otros grupos, o incluso de sus padres, indiferentemente de donde sea, nosotros somos formados en el tiempo, somos formados en el tiempo y somos influenciados, positiva y negativamente. Ahora, usted me dice, no, pastor, es que yo no tengo nada negativo. Nosotros nos llegamos a dar cuenta que siempre tenemos algo que desaprender y siempre hay algo que aprender, porque tal vez dentro de la influencia alguien nos enseñó mal. Hay tres formas de fe y la primera forma de fe es la que tiene que ver con la tradición, esa es la que más impacta a la gente. O sea, lo que aprendí por mis padres, lo que aprendí por mis maestros, lo que aprendí por los pastores, esa es la tradición. La tradición es algo que yo vengo y repito algo que otros hicieron, algo que otros pusieron delante de mí y entonces yo vengo y aprendo de eso y lo hago parte de mí, se vuelve parte de mi personalidad, parte de lo que yo soy en sí y cómo pienso y cómo actúo. Después, la segunda tiene que ver con la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Bueno, ya no son las personas sino lo que yo mismo experimento. Si Dios viene a mi vida, hace un milagro, me trae algún sueño, me trae alguna advertencia o yo experimento de Dios ese impacto que hace el Espíritu Santo muchas veces y me trae entendimiento. Esa experiencia que yo tengo, la experiencia que yo tengo, eso me da a mí también identidad. Entonces, tenemos lo que es la tradición y lo que es justamente mi experiencia. Pero después viene lo que es la expectancia. ¿Qué es la expectancia? Eso es lo que yo no aprendo de nadie, absolutamente nadie. Yo no lo aprendo de las personas ni lo aprendo de la experiencia. Eso es lo que pone el Espíritu Santo en mí. Eso es algo que nadie me puede enseñar, es algo muy particular en mí, es algo que yo lo vivo y nadie lo puede haber vivido. Si yo agarro un limón y me lo empiezo a comer delante de ustedes y les pregunto a qué sabe el limón, ustedes me van a decir que ácido porque la experiencia de las veces que ustedes han comido limones va a decir es ácido pero usted está recordando el limón que usted se comió no el que yo me estoy comiendo porque el que yo me estoy comiendo a mí es al que me sabe. Yo sé que si está muy ácido, si no está muy ácido, si está amargo, si se dañó, yo soy el único que lo sé. A menos que yo se lo dé a ustedes a probar no van a saber lo que sabe el limón que yo me estoy comiendo. Bueno, de esa misma manera es la experiencia expectante. La experiencia expectante que es lo que Dios pone en nosotros, nadie me puede decir a mí, absolutamente nadie puede decir a mí cómo es mi relación con Dios. Nadie. ¿Y por qué nadie? Porque solo Dios la sabe y solo yo la sé. Entonces, ahí es donde el Señor dice que la única forma de usted tener una idea, oiga, de tener una idea de que esa persona realmente tiene una conversión es a través de los frutos, a través de cómo actúa. Pero resulta que como nosotros somos excelentes actores, a eso se denomina hipocresía, podríamos dar una imagen de lo que no somos por dentro. Por eso es que digo que nadie puede decir, nadie puede atestiguar por eso. Porque yo puedo funcionar y la gente me puede ver siendo una persona muy noble, muy generosa, por dentro puedo ser un gran egoísta, puedo tener diferentes intereses propios, míos, y yo no puedo, y la gente no puede saber, nadie puede saber, solo Dios. Por eso es que el Señor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, porque hasta yo mismo me estoy engañando, pero a Dios nadie lo va a engañar. Yo necesito ver al individuo que escribió justamente todos esos escritos más a profundidad. Necesito verlo en su experiencia en relación a las demás personas, en su experiencia en cuanto a lo que él vivió, en cuanto al Señor que él lo escribió ahí, y necesito verlo también en su expectancia, lo que él dice que experimentó con el Dios. Ejemplo, cuando iba camino a Damasco, él iba persiguiendo a la iglesia y escuchó donde le dicen Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso es expectancia. ¿Por qué me persigues? Y dice, yo soy Jesús el que tú persigues, y él cae y queda ciego. Y hay muchas personas, o sea, personas que están ahí de testigos de que él queda ciego, pero nadie se está dando cuenta de lo que él está experimentando con Dios. Absolutamente, eso queda para él y para Dios. Yo no puedo decirle a ninguno de ustedes, ni ustedes me pueden decir a mí, qué tanto yo creo o no creo del Señor. No puedo, nadie puede decirme eso a mí. Pero si ustedes pueden decir lo que pasó y decir, mira, el pastor este, hace esto o hace aquello. De ahí, ahí estamos limitados, sumamente limitados. Entonces, que yo necesito a la hora de leer los textos de Pablo. Él me va a contar de su historia, me va a contar de lo que le enseñaron las personas, también me va a contar tal vez de lo que él experimentó, pero el único que me puede conectar con ese escrito para yo poder tener una experiencia expectante, una experiencia este, de espíritu con lo que Pablo está escribiendo y con el espíritu de Pablo y la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Nada más. Es el único que me puede decir a mí, esto es y esto no es. Yo puedo sentarme aquí a explicarles a ustedes todos los libros, pero el único que les da a ustedes el entendimiento es Dios a través del Espíritu Santo. Es el que les puede traer el entendimiento y el entendimiento Dios lo va a dar como él quiere, en la medida que él quiere y cuando él quiere. Así que no, no esperen todos entender lo mismo, de la misma manera y al mismo tiempo. Cuando le digo la palabra, voy a decir confórmense, no es conformismo, sino gratitud, y recibir lo que entienden en ese momento y decirle al Señor, Señor, si esto no lo entendí, me queda pendiente para cuando me lo quieras dar. No traten, no traten de entender claramente como el otro que está a la par está entendiendo. No se esfuercen a eso, eso no es una tarea de ustedes ni es una tarea mía, es una tarea del Espíritu y es a la medida. Ustedes lo que necesitan es leer y leer y leer y esperar que el Espíritu les vaya trayendo revelación. Entonces, si vamos a estudiar las epístolas de Pablo, ahora en este momento les voy a decir con cuál vamos a iniciar después, mientras sembramos la base, qué deberían de hacer ustedes antes de cada clase de estas. Están leyendo eso, están leyendo ese documento, leerlo y leerlo y leerlo para cuando venimos a clase ustedes tengan material para que el Espíritu Santo a la hora que entramos en esta conversación, en esta charla, les dé a ustedes el entendimiento sobre material que han depositado en ustedes. El Espíritu no les va a dar entendimiento sobre algo que ustedes no tienen. Usted no puede llegar y matricularse, imaginemos que ustedes quieren estudiar mandarín y usted llega y se matricula en una universidad que den mandarín y usted llega al día siguiente le dan todos los libros de mandarín, usted se los lleva para la casa y los pone en una gaveta. Pasan tres meses y le dice, ahora sí, venga a hacerle el examen de mandarín. Entran al aula, se sientan y ahora sí, señor, revelame el mandarín porque eso no va a pasar. Eso no es así. Estas personas que recibieron ese tipo de revelación escribieron este documento y ya no hay más. O sea, eso lo escribieron ellos y a nosotros nos toca trabajar sobre eso que ellos escribieron inspirado por el Espíritu Santo. Dios lo que nos da a nosotros es entendimiento a lo que ellos escribieron. Eso es lo que Dios nos da. Pero yo necesito leer eso. Entonces, de la misma manera la persona tiene que agarrar los libros de mandarín y empezar a estudiarlos y estudiarlos y cuando se sienta y le empiezan a hacer el examen, todo va a venir lo que ha estudiado. Tal vez no le va a venir tan fluido a uno como al otro porque ya ahí entra la capacidad de aprendizaje de cada uno. Ya eso ni siquiera tiene que ver con su voluntad, tiene que ver con su capacidad de aprendizaje. Algunos aprenden más rápido, otros aprenden más despacio. Algunos se nos graban las cosas más que otros. A mí yo soy más matemático para darle un ejemplo. Yo tengo que ver más. Cuando digo matemático no significa que yo voy a venir a hacer una carrera clase de dos por dos pero me refiero que yo lo que estoy leyendo lo veo matemáticamente. Si yo leo algo de Pablo hago una relación matemática entre todo y hago las conexiones. Algunos son más poéticos. O sea, algunos más de letras. Entonces, lo que se mueven es un poquito más por la parte de la emoción, por la parte de lo que es la razón que por la parte de los enlaces. Entonces, yo sumo uno más uno y me va a dar tres. Algunas personas necesitan sentir y de esa manera expresar lo que aprendieron. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. El intelecto es algo que es diferente en todas las personas. El conocimiento entra, pero lo que es la capacidad de recibir ese conocimiento es diferente en cada uno. Y no es que uno sea más tonto y el otro sea más inteligente. No tiene que ver con eso. Porque la inteligencia o lo que es lo contrario, digamos, la persona que dice, mira, es que yo sí soy tonto, no es tonto. ¿Por qué eso no es ser tonto? O sea, eso no tiene que ver nada con quién es más inteligente y más tonto. Le voy a decir qué es lo que tiene que ver con lo que es una persona sabia que no tiene que ver con inteligencia ni la falta de inteligencia. La persona sabia es que lo que aprende, aunque sea poquito, lo aplica. Y el que aprende mucho, lo aplica. Entonces, la aplicación que yo haga del contenido que he recibido de Dios es lo que me hace a mí sabio. ¿Por qué? Porque no es que yo me sepa la Biblia toda al derecho y al revés. Es que lo que yo aprendí lo aplique a mi vida correctamente. Y de esa misma manera tenemos que aprender todo lo que el Señor nos está enseñando a través de esto. Entonces, el primer aspecto que nosotros vamos a ver de esos tres puntos es justamente el trasfondo de Pablo. Ese es el primero, el trasfondo de Pablo dentro de su experiencia personal. O sea, ¿qué influyó en él para que después él tuviera esas profundas creencias cristianas? Porque Pablo no nació cristiano. Pablo nació judío. Y después se involucró en el cristianismo con una fuerza y con una pasión. Y alguien dice, ah, sí, porque Pablo amaba al cristianismo. No, Pablo odiaba al cristianismo. Y después vino y se convirtió cuando el Señor se le presentó. Pero ahí es donde tenemos que ver al individuo, al autor que está escribiendo. ¿Por qué este hombre llegó a pasar de un lado al otro de una forma tan abismal? O sea, cruzó la acera y se quedó al otro lado de la acera de una manera que, hermanos, o sea, es incomprensible para el ser humano porque fue una experiencia personal de él camino a Damasco para con Dios. El segundo aspecto que nosotros tenemos que ver dentro de lo que vamos a estudiar del autor son las creencias relacionadas con su ministerio como apóstol. ¿Qué creía él dentro de su ministerio? Porque lo que él creía como dentro del ministerio como apóstol va ligado a lo que él fue influenciado durante su crecimiento, durante todo su aprendizaje. Y después, como tercer punto que vamos a ver en cuanto al autor, vamos a ver las perspectivas teológicas centrales de Pablo. Esas ideas cruciales en las cuales se basó él para enseñarle a otros. ¿Cuáles son las ideas básicas, cruciales para enseñarle a las demás personas? Si le parece que voy muy rápido, me hace una manita así o alguna señal y voy más despacio. Espero estar siendo claro como le digo. Pero si no, entonces, me hace una manita y yo bajo la velocidad en la cual estamos estudiando. Vamos a ver del autor el transformo cultural. El celo tal vez en su deseo de enseñar bien, pero no hacía mi parte. Cuando Dios me trajo a su servicio y me dijo vaya, forme a formadores y empiezo a formar a formadores y yo entonces vengo y tomo una responsabilidad de lo que es mi llamado, entonces me profundizo. Pero no fue hasta ese momento, me conformaba con lo que oía. Hoy día, usted y yo nos damos cuenta que nosotros no podemos conformarnos con lo que escuchamos. Debemos de meternos, debemos de involucrarnos dentro de lo que estamos aprendiendo. Debemos de leer lo que estamos recibiendo. Escuchemos lo que dice en Hechos en el capítulo 22, verso 3. Ahí era donde él dice que él era un estudiante de los rabinos más famosos de Jerusalén. ¿Quién era él? Él era estudiante a los pies de Gamaliel. Si usted no sabe quién es Gamaliel, déjeme decirle que Gamaliel era hijo de Simeón Ben-Hilei. Y Simeón Ben-Hilei era hijo de Hilei. O sea, Gamaliel era nieto de Hilei. ¿Y quién era Hilei? Hilei y Shamay son las dos escuelas rabínicas de mayor importancia en los tiempos de Jesús. Hilei y Shamay, Gamaliel era el nieto de él, del que presentó, de aquellos fariseos que fueron establecidos cuando vinieron y reconquistaron los macabeos y pusieron a esos fariseos o los fariseos se pusieron a defender la ley. Una de esas personas que salió de esa línea fue Hilei. Hilei viene y tiene a Simón Ben-Hilei y Simón Ben-Hilei tiene a Gamaliel y Gamaliel enseña a Pablo. Solo imagínese la, es como, es como que usted dijera, vamos a hablarle a lo costarricense que usted quiera estudiar algo de la NASA, algo que usted quiera estudiar en cuanto a las naves espaciales y venga Franklin Chan y le enseñe. Sea Franklin Chan el que le enseña a usted y usted diga, mira, yo aprendí acerca del motor de plasma con Franklin Chan. Eso le da a usted renombre, eso le da a usted importancia, eso le da a usted reconocimiento delante de las demás personas que estudian esa temática básicamente. lejos de ser así que lejos de ser un fanático ignorante, Pablo estaba altamente entrenado, era muy sofisticado en su entendimiento de la teología judía y en la escritura de la teología judía. O sea, Pablo era un versado, Pablo era una persona erudita, Pablo era una persona que manejaba al pie de la letra la ley. Así que, Pablo, en la cultura judía, no era solamente algo importante para él antes de convertirse al cristianismo, sino que era una pasión. Él lo tenía así y después se convierte al cristianismo. ¿Cómo usted explica eso? O sea, ¿cómo usted explica que este hombre que fue criado a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, se pase al lado de los que está persiguiendo? ¿Por qué? Porque hubo justamente una verdadera conversión en él. Fue el Espíritu Santo el que vino y lo impactó. De otra manera, sería imposible explicar eso. Él dejó aquello donde él estaba cómodo, donde todo estaba a sus pies, incluso lo que eran los ejércitos del sacerdocio, todo lo que le daba permiso a él de hacer lo que hacía, el respaldo que tenía hasta de Roma, porque Roma se había sincretizado con el sacerdocio de la época. Todo eso lo perdió a él para ser perseguido y terminó siendo decapitado. O sea, lo único que usted puede decir ahí eso es una obra milagrosa de Dios. Como una persona que se levanta del charco de las drogas, esa persona se levanta por la obra milagrosa de Dios. Como una persona que deja el alcoholismo, se levanta y deja el alcoholismo por la obra milagrosa de Dios. El que deja el adulterio lo deja por la obra milagrosa de Dios. O sea, solo Dios puede hacer el cambio en una persona y llevarlo a sus pies a hacer lo que él quiere. Pero no dejó esa desconexión con la compasión por sus hermanos judíos. Como usted no debería ni yo deberíamos dejar la compasión por las personas que no han salido de la luz todavía. Deberíamos de tener nuestra mente puesta en Dios y no olvidándonos que hay otros que necesitan ser y recibir la luz del Señor. Por eso Pablo dice allá en 1 Corintios en el capítulo 9 verso 20 dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley como sujetos como sujetos de ley. Pablo lo que está diciendo es yo hago esto para que las personas por lo menos vean en mí y me reciban a mí y podamos identificarnos en esto para ver si les traemos luz. O sea, él no dejó de ser judío. Él llegó a ser cristiano y continuó siendo judío. ¿Cuál es la diferencia? Que practicaba un judaísmo correcto. O sea, lo que realmente Dios le había dado a ellos para enseñar Pablo lo estaba enseñando de la manera correcta que es lo que vamos nosotros a ver durante el estudio que hagamos de esta teología paulina. O sea, en el Nuevo Testamento Pablo ya cristiano siguió todas las tradiciones judías. O sea, las tradiciones de sus padres y cuando yo hablo de las tradiciones de sus padres yo no estoy hablando de su papá y de su mamá. La palabra para papá y mamá es pateres. Esa es la palabra. Pablo dice que él siguió la tradición de los kenegdos. ¿Qué son los kenegdos? Los kenegdos son los patriarcas, son las personas de las cuales viene toda la enseñanza de Abraham, de Isaac, de Jacob. Toda esa enseñanza viene de ellos del sistema arónico. Pablo fue y siguió, continuó haciendo esas cosas que estaba haciendo antes. Y usted me pregunta ¿cómo es eso? Pero las hacía con entendimiento y lo practicaba y lo continuaba haciendo de acuerdo a lo que Jesús había enseñado. Porque Jesús dijo yo no vine a abrogar la ley y los profetas. Yo no vine a dejar eso. Yo vine a darles fin. Yo vine a darles el verdadero sentido. Vengo a explicarles de qué se trata lo que yo escribí como Dios. Si no, leamos Romanos en el capítulo 9 versos 2 al 5. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, o sea, la humanidad, que son israelitas, de los cuales son la adopción, escuche esto, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas de quienes son los patriarcas canegdos, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Está Pablo rechazando eso? No. Está diciendo que si él pudiera dejar la salvación, si pudiera condenarse para que ellos entiendan que esto debería llevarlos a Cristo, él lo haría. Pero eso no es posible porque no va a ser posible porque eso es un impacto del Espíritu Santo. Pero Pablo lo que está diciendo es cómo quisiera yo que ellos entendieran lo que yo entiendo. No se esfuercen porque alguien entienda lo que ustedes entienden. Dios a su tiempo les va a dar. No se esfuercen por convencer a alguien de algo que el Espíritu Santo no ha querido convencer. Ustedes solo sean luz, solo sean testimonio y van a ver cómo poco a poco las personas se van acercando aunque sea uno a uno, uno a uno. Yo le decía hace poco a uno de mis hermanos, a una de las personas que llevan igual que ustedes discipulado, yo le decía que al principio ¿cuántas personas empecé yo a enseñar? Ocho. Ocho personas que se acercaron y dije a un pastor enséñeme, enséñeme. Yo no ando buscando a las personas, yo no digo mira, toco la puerta y le digo a las personas ¿usted quiere que le enseñe? ¿Usted quiere que le enseñe? No, las personas Dios las envía. Cada uno de los que está aquí Dios lo ha enviado y le ha decidido pastor yo quiero aprender de eso. Ustedes no se esfuercen, Dios le va a mandar las personas a ustedes para que las personas aprendan de ustedes. Cuando ya estén listos, cuando estén preparados, cuando tengan el momento y le va a mandar las personas correctas. Ejemplo, le voy a hablar de mi persona. Yo soy formador de formadores, esa es la misión que Dios me puso, formación de formadores. Entonces, ¿qué me manda a mí? Formadores. Él no me manda personas que recién hayan abierto la Biblia. Y usted me dice, no, pero hay personas que tienen poquito tiempo, poquito tiempo de conversión, pero tal vez aprendieron de Biblia en otros lados. ¿Como en dónde? Ejemplo, como en la Iglesia Católica. Hay gente que estuvo años de años en la Iglesia Católica y esos años que aprendieron ahí no son en vano. La palabra de Dios dice, el libro de Isaías nunca se regresa vacía. Entonces, vienen con unos principios, tal vez un poco distorsionados, vienen a mí y yo les enseño y empiezan a enderezar esos principios. De la misma manera pasa con el judaísmo. Las personas que vienen del judaísmo vienen tal vez con principios torcidos de los rabinos que interpretaron malas escrituras, pero viene Cristo y les empieza a enseñar y eso le estaba pasando a Pablo. Justamente, le estaba enseñando Jesús a Pablo en el desierto, le enseñó durante tres años, poco más de tres años, le enseñó de lo que él aprendió, qué significaba verdadera de cada cosa. Entonces, cuando yo digo formación de formadores, yo estoy formando formadores y las personas que vienen, yo no puedo empezar a decirles, mire, este es Adán, este es Noé, estos entraron en el arca, ya otros le han puesto esos conocimientos. ¿Buenos o malos? No lo sé. ¿Torcidos? O enderezados, no lo sé, pero viene como por lo menos una base bíblica sobre la cual podemos trabajar y ahí es donde ustedes crecen cuando tienen la base bíblica. Ustedes pueden leer y no entender, pero cuando se viene la explicación y de la misma manera que íbamos creciendo y vamos creciendo. Ahora, ¿cuántos hay? Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios que hay 2,700 personas que me siguen en una página, 800 en otra, en el grupo de formadores y no lo estoy diciendo por jactancia, lo estoy diciendo para que ustedes vean de ocho personas a cuántas se han ido incrementando. Solo en formadores hay casi 45, 50 personas que todos lo aprovechan o no, ya eso ya no me toca a mí. que todos vienen y quieren estar presentes en todas las clases, no lo sé, algunos no están presentes pero escuchan el audio después o escuchan las clases después, pero al final de cuentas Dios hace la obra de la enseñanza en cada uno. Es Dios el que lo hace. A mí no me toca preocuparme de si son fieles a la palabra o no son fieles, yo tiro la semilla y así tienen que hacer ustedes, a ustedes les toca tirar la semilla y no olvidar las palabras que Pablo dice con tristeza y dolor en el corazón, que si pudiéramos nosotros, incluso hasta perdernos por salvar a esas personas, eso es lo que debería estar en nuestro corazón, ese deseo, pero no se puede. Entonces, como no se puede, debemos de tirar la semilla confiando en que Dios haga justamente la conversión, que sea Dios el que nos lleve a conversión. Ahora, a esas personas, ¿verdad? A todas esas personas. Continuemos viendo del autor. Ok, ahora, una vez que hemos visto esto del autor, tenemos en una posición de hacernos esta pregunta y la pregunta es, ¿cómo influyó el trasfondo judío o el trasfondo, sí, correcto, judío en la teología cristiana? ¿Cómo influyó? Porque yo debo de tener todos estos principios bíblicos antes de ir a los textos. Yo no puedo ir a los textos si no tengo estas bases. Usted no puede hacer arroz con pollo si no tiene el pollo. Usted no puede hacer arroz con pollo sin pollo. Y si usted quiere hacer empanadas de pollo, necesita el pollo. Y si usted quiere hacer, ejemplo, una sopa de pollo, necesita el pollo, pero necesita el pollo. Entonces, nosotros estamos en este momento metiendo al pollo a cocinarse en agua para sacarle la sustancia y esa sustancia es que la va a poder aplicar a la hora que le dé Gálatas, a la hora que le dé Filemón, a la hora que le dé Romanos. Todo esto va a ser una base fundamental que le va a permitir a usted aprender. Aprender no porque yo le enseñé, aprender porque yo puse la base que ya Dios había puesto en otro, que Dios había puesto en otro y había puesto en otro. Eso se llama discipulado. Es una cadena que viene hasta aquí porque nosotros somos como un engranaje de un montón de personas que han venido estudiando en el tiempo. ¿Y quién fue el que puso la primera enseñanza? Dios mismo. Se la puso a Moisés y después vino Jesús y le explicó. Y eso es lo que significa pasar la estafeta, pasar lo que es una de las cosas que Pablo va a enseñar, pasar la estafeta en la carrera, vayas, corras, páseselo al otro y vamos pasándonos la estafeta. Eso es discipular. Bueno, ¿cómo influye ese trasfondo judío en Pablo para la teología cristiana que él nos está aplicando? Primero, de primero tenemos que ver que tanto como judío como cristiano judío, Pablo creyó en la autoridad de las escrituras del Antiguo Testamento. Eso es primero. Pablo nunca desechó el Antiguo Testamento. Pablo nunca desechó la ley. El Antiguo Testamento se conoce como la Tanaja. Cuando Pablo está hablando, cuando Jesús está hablando, no había nada escrito. del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito fue en el año 48. 48 al 49 y fue el libro de Gálatas o la Epístola de los Gálatas, como le quiera decir. Eso fue lo primero. Cuando ellos hablan de las escrituras, Jesús, los apóstoles y todos hablan de las escrituras, están hablando de la Katanak. ¿Qué es la Tanak? La Torá, que son los cinco libros del Pentateuco, los escritos de los profetas, los salmos. De eso están hablando ellos. Así que él confió y se sometió a estas escrituras sin reserva. Sin decir, esto sí, esto no. Esto no se aplica, esto sí se aplica. No, él no hizo eso. Él se sujetó a la escritura para poder darnos a nosotros la enseñanza que hoy tenemos. Pablo nunca, escuchen, nunca creería algo que contradijera las enseñanzas del Antiguo Testamento. Jamás hubiera aceptado algo que contradijera eso. Hoy día, la mayoría de la gente acepta cosas que contradicen el Antiguo Testamento porque piensan que el Antiguo Testamento ya no aplica para nosotros y predican un Nuevo Testamento que el 70% lo escribió un erudito del judaísmo. Qué raro, ¿verdad? Qué extraño. Y el otro 30% que no lo escribió un erudito del cristianismo, ¿sabe quién lo escribió? Apóstoles. Que fueron inspirados por el Espíritu Santo y fueron guiados por Jesús. Entonces, ¿en qué nos ponemos nosotros a pensar que podríamos desechar el Antiguo Testamento o parte del Antiguo Testamento? Nosotros no podemos desechar absolutamente nada. Tenemos que entenderlo y saber aplicarlo, pero no desecharlo. Leámoslo en segunda de Timoteo en el capítulo 3 versos 14 al 15 lo que Pablo le dice a Timoteo. ¿Y qué es lo que le manda a Timoteo? Una carta. Vea qué importante. Empezamos a poner las bases de lo que aprendimos. Una carta. Es una instrucción a él en particular. Es un mensaje directo a él. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién has aprendido? ¿De Pablo? No, señor. No aprendió de Pablo. ¿De quién aprendió? De Jesús. No, porque hasta ahorita Pablo le está enseñando a Jesús desde tu niñez que has sabido, dice, las Sagradas Escrituras de lo que le enseñó ¿quién? Su familia, sus parientes. Desde la niñez ¿qué les enseñaron a él? Le enseñaron judaísmo. Dice, persiste. Dice, he aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras las cuales te pueden hacer salvio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está la clave. Lo que usted aprendió del judaísmo debería de aplicarlo para encontrar la salvación en Jesús. Persiste en eso. Porque ahí está escrito todo lo que me lleva a Cristo. Y Pablo no se está inventando algo ni se lo está sacando de la manga. Pablo está diciendo exactamente lo que Jesús dijo cuando le dijo a los fariseos. Vayan, dice, escudriñen las Escrituras. Escudriñen los escritos de Moisés y de los profetas porque de mí hablan. Si ustedes escudriñaran eso verían que de mí habló Moisés. Es lo mismo que dijo Jesús. Jesús no los mandó a leer Mateo porque no estaba Mateo. No los mandó a leer ninguna de las cartas paulinas porque no existían las cartas paulinas. Jesús los mandó a leer en el Antiguo Testamento la Tanaka. Lean eso. Eso habla de mí. Por eso es que Pablo le dice muy claro a Timoteo persiste. O sea, manténgase en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. Porque de quién se aprende? De Dios mismo en las Sagradas Escrituras desde la niñez. cuando yo persisto, cuando yo me he persuado, cuando yo vengo y aplico lo aprendido, ¿a qué me va a llevar a mí? A Jesús. Es lo que Pablo le dice para ser sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una persona que lee el Antiguo Testamento correctamente va a encontrarse a Jesús y va a convertirse ahí. Imagínense que los que leen el Corán se encuentran a Jesús y se convierten porque en Jesús aparece más menciones en el Corán, aparece mencionado más veces que Mahoma. ¡Qué increíble! Y una persona que viene y muchas veces lee el Corán de la manera entonces empieza a ver la historia hebrea, la historia israelita. Ahora, yo no estoy diciendo que el Corán sea una lectura para seguir, estoy diciendo que el que logra leer correctamente ve a Jesús hasta ahí y se termina convirtiendo al cristianismo y deja eso porque logra ver al Mesías en esos escritos porque la palabra de Dios y donde aparece Jesús va a convertir las almas. Dios no se presenta y deja a la gente sin impacto. Dios va a impactar a la gente indiferentemente donde aparezca su nombre y su palabra porque Él es el que es de sobre todo nombre. Él es por el cual toda rodilla se doble y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Así de serio es mencionar el nombre de Jesús pero se menciona también para salvación o se menciona para perdición porque el que lo rechaza tiene perdición y el que lo recibe tiene salvación entendiéndose lo que es la salvación. Ahora veamos el segundo lugar de los aspectos en los cuales Pablo se sintió totalmente identificado. Pablo se aferró firmemente a la creencia judía de que Dios enviaría al Mesías si no, no hubiera creído en Jesús. El gran hijo de David quien terminaría el sufrimiento de Israel y extendería el reino de Dios a todas las naciones gentiles. Pablo creía eso. ¿Por qué las personas no creen que la extensión iba para los gentiles? Si eso se le prometió a Abraham. Eso no fue un invento de Jesús. Eso no fue un invento de Pablo. Eso es un invento de Dios cuando Jesús estaba con él, cuando Jesús estaba presentándose delante de Abraham como Dios que son dentro de los jim, dentro de la trinidad. Cuando estaban ahí, ¿qué fue lo que le dijeron a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y a quién incluye eso? A los gentiles. Todas las familias de la tierra son todas las familias de la tierra. No se puede sacar a nadie de ahí. Porque de hecho, la razón por la que Pablo se convirtió al cristianismo era porque creía que Jesús era el esperado Mesías. Por eso es que Pablo no ha sido en llamar a Jesús el Cristo o Cristos como se dice en griego. Mesías como se dice en hebreo. Pablo no percibió el cristianismo como un reemplazo del judaísmo jamás. Más bien él creyó que el cristianismo era la rama del judaísmo que reconoció que Jesús era el verdadero Mesías. O sea, Pablo dice el judaísmo que reconoce al Mesías es cristiano. Porque reconoce el judaísmo que no reconoce al Mesías se quedó en la oscuridad, se quedó en la ignorancia y el día que lo reconozcan que es lo que dice en el libro de los romanos ahí es donde nos enseña, podrán llegar al entendimiento. ¿Cuáles son los pilares? O sea, los pilares que estableció son estos dos. Los pilares de la fe judía fueron dimensiones esenciales para las perspectivas cristianas de Pablo. Por lo tanto, el judaísmo de Pablo es el fundamento de su cristianismo. De esta y otras maneras las creencias cristianas centrales de Pablo dependían de qué? de su herencia judía. Así que decirle al judaísmo que ya lo reemplazamos es decir nosotros mismos que estamos reemplazando a un Jesús que nació judío, que cumplió todo el judaísmo, que creció como judío, que se presentó en las sinagogas, que enseñó en las sinagogas también, porque usted lo puede leer, él iba a la sinagoga, él iba a las fiestas, él practicaba todo lo que desde bebé, desde que nació al octavo día fue circuncidado de acuerdo a la ley de Moisés, desde bebé, desde chiquitico, hacía todo lo que la ley dictaba, absolutamente todo. Ahora veamos el otro énfasis e influencia que Pablo tuvo, fue el énfasis gentil o el cultural gentil. Pablo no solo fue influenciado por su herencia judía, sino que el Espíritu Santo utilizó el contacto que Pablo tenía con la cultura gentil para poder moldear su teología. En primer lugar, para poderlo ir aclarando la influencia gentil, debemos de notar que a lo largo de su vida, Pablo no solamente vivió en Palestina o dentro del judaísmo, también fue a diferentes lugares durante su vida, lugares donde habían pueblos gentiles. Usted puede leer en Hechos 21, en el verso 39, que Pablo vino a Tarso, que era una ciudad gentil en Sicilia. En Hechos 22, 3, Pablo dice que fue creado en Jerusalén, pero en Hechos 9, 30 y 11, 25, Pablo vivió de nuevo en Tarso como adulto. O sea, se fue a Jerusalén y vivió en Tarso cuando niño y vivió también como adulto. Pablo tenía una particularidad, gozaba de la ciudadanía romana, eso lo dice en Hechos 22, 28. Él no había comprado la ciudadanía, sino que había nacido romano, había nacido en esa ciudadanía. En varias ocasiones, en el libro de los Hechos, leemos que Pablo defendió activamente los derechos como ciudadano romano con el fin de promover el Evangelio para poder defenderse a sí mismo. Más aún, analizando todo esto que estamos viendo aquí, más aún, las cartas o las epístolas de Pablo a las iglesias gentiles demuestran su deseo de observar las costumbres gentiles por el bien del Evangelio cristiano. O sea, no dejar de lado la naturaleza de estas personas. Eso lo vemos en 1 Corintios en capítulo 9, verso 21. Él hace esta declaración. Escuche. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley para ganar a los que están sin ley. ¿Qué es lo que está diciendo? No los dejemos de lado. Aunque no practiquen la ley, nosotros acercámoslos a ellos porque esto es un asunto de conciencia y Dios y el Espíritu Santo es el que los va a traer al convencimiento de lo que está diciendo. No los podemos dejar de lado. Usted no puede dejar de lado a una persona porque cree diferente a usted. Usted no puede dejar de atender a una persona porque fue criado diferente. Vea, hay algo que me sorprende y yo no sé hasta dónde va a llegar este audio ni quiénes más lo van a oír porque un audio usted lo graba y no sé hasta dónde llega. Pero entiéndase que lo que voy a decir no es criticando a la iglesia romana o a la iglesia católica. Para nada. Pero muchas veces ustedes ven a una persona que trae a alguien a la congregación, a la fe que tenemos nosotros y vea, vea quién vino y es católico, dice. No sé si a usted le ha pasado y es católico como si estuvieran trayendo al demonio. Por favor, qué falta de respeto y qué falta de compasión. O mire, mire, se metió a escuchar una prédica del pastor y es católico. Pero por favor, eso es comportarse como la gente se comportaba en ese entonces y es gentil. Y cuando Dios dice en su promesa habrán que en Cristo están benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias católicos, musulmanes, de los de Krishna, quien sea el que el Señor quiera alcanzar ahí donde está y lo va a alcanzar y lo va a traer al cristianismo. Y lo va a convertir como Pablo que perseguía y mataba al cristianismo. Lo perseguía y llega ahora y resulta que termina siendo decapitado por el cristianismo. Termina muriendo así. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros creemos que aquel es menos por lo que cree, que aquel es menos por lo que piensa, nosotros no estamos siendo como Cristo. No estamos siendo como Pablo. No estamos siendo como lo que el Señor nos enseñó a nosotros. El Señor vino y le habló a publicanos y le habló a prostitutas. Impensable para la gente de ese tiempo. ¿Cómo que se sienta con ladrones y prostitutas y publicanos? ¿Cómo que se sienta con ellos? Era impensable. Ah, pero nosotros pensamos que porque ya nos congregamos en una iglesia y porque sea un poquito más de Biblia que los demás, ya los demás no valen nada para mí. O sea, que ni me toquen la puerta porque me la contaminan. Y Dios guarde, me siente a conversar con ellos y me mencionen algo de las cosas que hacen ellos. No, mis hermanos, no seamos así. Siéntese con las personas. No haga lo que ellos hacen, pero sea luz. Dios enseñe lo que Dios le enseñó, pero deje que se abra la puerta. Por eso es que yo insisto tanto en las personas que se meten al Facebook y a Instagram y a YouTube a atacar a los otros. ¿Qué puerta abren? Cierran todas las puertas. No abren puertas, las cierran. Si yo vengo y me pongo a predicar y digo, es que estas personas que se van para el infierno y estos idolatres y todo eso, mire, me hacen así, me apagan y no me escuchan más. Prediquemos la Biblia, prediquemos la palabra, que la gente diga, yo quiero escuchar a este. No porque yo sea bueno, sino porque si usted predica palabras sin estar atacando y hace lo que Jesús dijo, que bendiga, que ame, que pase por harto la ofensa, que ore por los enemigos, si usted hace eso, la persona se identifica con usted y le buscan y quieren, y dicen, yo quiero aprender con usted. ¿Quién va a querer aprender con un hombre que lo primero que abre la boca es desbosaladamente para venir y estripar a todo el mundo? Yo no me acerco a una persona así. Yo no me acercaría a una persona que apenas me ve y dice, mira, aquel viene, aquel hereje, pastor, que lo único que hace es predicar del arrebatamiento, porque eso pasa, porque hay gente que dice que el arrebatamiento no existe y ataca a los que creen el arrebatamiento o al revés, los que creen el arrebatamiento tratan de herejes a los que no creen. Y ese no es el principio fundamental, mis hermanos. Crea o no crea, eso es un asunto del Espíritu Santo. El principio fundamental es velar, orar y trabajar por la unidad. Eso es lo que Dios nos manda. Y se le hace un flaco favor a la humanidad cuando usted hace comentarios, y yo no estoy diciendo usted, usted es lo que está ahí, estoy hablando de usted generalizado. Cuando usted hace un flaco favor a la unidad, cuando hace comentarios en Facebook, hablando y atacando a las otras personas porque lo que van a hacer es bloquearlo y se acabó la oportunidad de poner una semilla. Eso es lo que van a hacer. Entonces, ¿quién lo va a escuchar? ¿Sabe quiénes lo van a escuchar? Los que están de acuerdo con usted nada más y como ¿para qué? Si ya están de acuerdo con usted, entonces ¿qué está haciendo? ¿Dónde está la evangelización? ¿Dónde está el tralar? Pablo entendió eso. Por eso Pablo dice que él vino de la ciudad gentil de Tarso y Sicilia y entendió cómo podía involucrarse con estas personas para enseñarlos. Pablo gozaba, como les dije, de esa ciudadanía. Por eso dice que a los que están sin ley como si estuvieran sin ley para ganar a los que están sin ley. De esa manera hacía Pablo. Pablo se mostró a sí mismo como un conocedor sofisticado de la literatura pagana. Escuche, yo les acabo de decir que en el libro, en el libro este del Corán exactamente, aparece 28 veces Jesús y alguien diría ¿y por qué el pastor leyó el libro del Corán? Yo estudié el libro de Corán, estudié religiones del mundo para conocer las personas y conocer cuándo me abordan, saber qué respuesta darles. No para convertirme, no, a eso no, para entenderlo. Pablo de la misma manera era un hombre versado. ¿Sabe qué decirle a una persona? ¿Cuándo? Y no decirle. Vea lo que dice en Hechos 17, 28 y en Título 1, 12 él habla de eso. Pablo se refiere a filósofos paganos en esos dos textos. No porque esté de acuerdo con ellos, sino para demostrar el conocimiento que él tenía de eso. Él estaba bien educado en todas las filosofías y las religiones del mundo, de todo el mundo ese grecorromano. Pablo era un hombre sumamente capacitado. Pablo no se encerraba en una burbuja y yo me hablo, no me hablo, soy, o no oigo, no oigo, soy de Pablo. No, no, no. Pablo era un hombre sumamente preparado. Ahora preguntémonos ¿qué efectos tuvo Pablo con ese conocimiento que tuvo Gentil? ¿Qué efectos tuvo? ¿Cómo influyó esa exposición de Pablo Gentil en él, en su vida? Muy fácil, conociendo cómo funcionaba el mundo pagano, cómo llegar a donde estas personas, cómo entender lo que creían, cómo poder enseñarles correctamente. Así que, mis hermanos, lo primero que nada, nosotros debemos dejar claro que el conocimiento de Pablo acerca de la cultura gentil no lo llevó, como algunos piensan, a alterar el cristianismo, jamás. Jamás. Él permaneció claramente judío y su orientación básica sigue siendo judío. sin embargo, el contacto que Pablo tuvo con el mundo gentil le afectó de estas dos maneras. Por un lado, lo equipó para ministrar a los gentiles fuera de la iglesia. Los que no estaban en la iglesia sabían cómo tratarlos. Él conocía mejor que nadie los valores y las creencias de esos gentiles. Él estaba bien preparado para llevarles el evangelio de una manera efectiva porque sabía que estas personas lo que sentían y lo que vivían y cómo abordarlos sin atacarlos. Porque Pablo no los atacó. Pablo los instruyó que es otra cosa. Hoy la gente ataca, no instruye. Eso es una gran diferencia. Dios nos mandó a instruir, no atacar. Pero hemos confundido el instruir con el ataque. Agarremos, ataquemos. Y eso no hizo Jesús en ningún momento. Él dice que cuando lo maldecían, él callaba. Lo que hacía era bendecir. Y solo contestó cuando tenía que contestar. Y por razones específicas. Por eso es que usted cuando se va a Romanos, en esa carta que es a los romanos y cuando hablo de los romanos es a los creyentes en Roma, Pablo se llamó a sí mismo apóstol de los gentiles porque los entendía. Porque él podía decir, mira, yo entiendo cómo viven estas personas. Yo entiendo las carencias que tienen. Yo entiendo los sufrimientos que tienen. Yo entiendo el desconocimiento que tienen por la forma que han crecido. Si usted agarra a un chiquito, nace y lo mete entre narcotraficantes, cumple un mes, cumple dos meses, cumple un año, cumple cinco años, cumple diez años, cumple quince años viviendo entre narcotraficantes, esa es la normalidad de él. Él se hace narcotraficante. Y si usted le dice eso es malo, él va a decir, no, eso no es malo, eso es mi vida. Bueno, Pablo sabía que los gentiles estaban creciendo así. Había que enseñarles que esa no era la normalidad, que eso no era bueno. Había que enseñarles la verdad, pero jamás los atacó por lo que ellos hacían porque él sabía que había sido producto de una formación de muchos años, cientos de años, miles de años. Más allá de esto, ¿sabe qué? Pablo estaba preparado también para ministrar a los gentiles dentro de la iglesia y aún hasta pelear por ellos porque eso hizo. Hasta pelear por los gentiles. Defender a los gentiles que querían entrar dentro de la iglesia aún con esos pensamientos errados con los que venían. Pablo estaba preparado también ¿para qué? Para para que en medio de lo que del enredo de una de las más controversias que había en ese siglo, o sea, para hacer las preguntas que debía hacer y no forzar a los creyentes a ser circuncidados, a los nuevos creyentes. Pablo sabía que la circuncisión era para los judíos, no era para toda la humanidad. Pero Pablo supo enseñar eso a los judíos y supo enseñar eso a los gentiles. Que el que estaba circuncidado era porque estaba bajo un grupo de personas y el que está sin circuncidarse está bajo otro grupo de personas. Pablo entendió el problema. Era un problema de identidad. Los judíos pensaban que para ser hijos de Abraham había que circuncidarse. Pero resulta que cuando Abraham fue llamado aún no estaba circuncidado. Y cuando David fue llamado ya estaba circuncidado. O sea, lo que me refiero es que la circuncisión dice Pablo nada es. Cuando dice nada es no significa que no se lo haya dado un grupo de personas. Significa que para salvación eterna no es nada el circuncidarse o no circuncidarse. por eso en Hechos en el capítulo 5 hay una gran reunión donde Pablo jugó un papel totalmente importante en convencer a los apóstoles a los ancianos a los gentiles conversos de que no necesitaban ser circuncidados para poder estar en el cuerpo de Cristo. En su carta en la carta a los gálatas Pablo habló fuertemente una defensa de los derechos de los gentiles para no someterse a la circuncisión. Pablo siempre insistió escuche que Cristo había destruido la barrera divisoria entre judíos y gentiles por lo cual escribió esto en Gálatas capítulo 3 versos 28 y 29 ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Esa era la teología de Paulina esa es la teología de Paulina si hay una promesa mis hermanos aplicada para Dios para grupos de personas que no se congregan donde usted se congrega que no practica la denominación que usted practica si la promesa está para ellos la promesa les va a ayudar no importa donde estén yo salí del catolicismo y la promesa me llegó y hoy estoy enseñando yo brincaba allá en la sabana cuando se reunieron un día unos de una emisora un millón y medio casi dos millones de personas yo estaba brincando así y hoy estoy enseñando esto por la misericordia de Dios pero yo tenía un deseo ferviente de adorar a Dios tenía un deseo ferviente de hacer lo correcto delante de Dios equivocado pero mi deseo era hacerlo estaba equivocado pero el conocimiento no lo tenía el Señor no me había traído la iluminación pero yo creía que estaba haciendo lo correcto Pablo también que duros somos ahí mira donde están aquellos idólatras esto por esto todavía siguen pastores estos equivocados pastores acá sí, sí hay un montón de personas equivocadas habemos personas equivocadas que nos vamos Dios nos va formando y su misericordia nos alcanza pero deberíamos de estar siendo más como Cristo más como Cristo y menos como Satanás ¿de qué está diciendo pastor? usted está diciendo que la persona que se comporta así es como Satanás sí, Satanás es el divisor y Cristo no divide Cristo trae a las personas las atrae con lazos de amor o atraemos o dividimos o somos de Dios o somos del demonio pero no podemos estar en el medio porque estar en el medio el Señor dice nos va a vomitar tome una decisión o se hace del diablo o se hace de Dios pero no puede estar jugando con un pie aquí y otro pie allá eso es lo que enseñan en la teología paulina Pablo en 20 ocasiones se describió a sí mismo como apóstol frecuentemente explicaba Pablo que él era apóstol de Jesucristo así 20 veces lo dijo ¿por qué? porque esta confirmación de apostolado era muy importante porque Cristo le ordenó a los apóstoles hablar en su nombre con la autoridad absoluta para la iglesia y si Pablo no era apóstol no tendríamos que nosotros ni siquiera leer sus escritos así que Pablo dijo yo soy apóstol el día del Pentecostés Pedro marcó algo Pedro determinó que un apóstol debería para reemplazar a Judas tenía que tener tres criterios el primero lo encuentra en Hechos capítulo 1 verso 21 el primer criterio era tenía que haber sido enseñado directamente por Cristo durante su ministerio tribunal primer criterio para ser apóstol para tener la autoridad apostólica para tener la autoridad sobre la iglesia primer criterio Pablo fue enseñado sí allá lo dice en el libro de Gáratas que vamos a estudiar Pablo dice que fue enseñado por Jesucristo directamente segundo criterio Pablo en Hechos capítulo 1 perdón el libro de Hechos capítulo 1 verso 22 dice así leemos que tenía que haber sido testigo de la resurrección de Jesús testigo de la resurrección de Jesús Pablo vio a Jesús camino a Damasco ojo a ojo hasta que cayó como con escamas en los ojos lo logró ver así que es testigo de que el que estaba muerto vivía y el tercer criterio es en el capítulo 1 verso 23 al 26 encontramos que los nuevos apóstoles tenían que haber sido escogidos por quién por Jesús mismo y sabe quién escogió a Pablo Jesús él le dijo vaya a Damasco y ahí se te va a enseñar lo que tienes que hacer vamos a leer Gálatas capítulo 1 versos 11 al 18 esto ahí es donde Pablo reporta bueno no lo vamos a leer lo voy a mencionar Pablo reporta justamente que inmediatamente después de la conversión él es enseñado tres años en el desierto de Arabia ¿por quién? por Jesús él mencionó justamente la extensión de ese periodo para demostrar que igualó el periodo de los apóstoles que durante esos años que Jesús lo enseñó fue Jesús que capacitó a Pablo de la misma manera que a los otros vea lo que dice Gálatas 1 11 al 12 más os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo Pablo cumplió todos los atestados para ser apóstol que hay un montón de personas diciendo apóstoles aquí hoy en día pero no apóstoles pueden ser apóstoles porque hay un hay un ministerio del apostolado y el ministerio del apostolado es aquella persona que va y siembra iglesias eso es se le puede llamar a nuestro idioma misionero antes se le decían misioneros pero si estamos hablando de apóstol con autoridad bíblica ya no hay más solo eso será solo 12 nada más no existe otro más nadie tiene la autoridad apostólica para poder dar mandamientos como lo daba Jesús solo ellos el segundo criterio que nosotros vemos o hablamos fue cuando lo vio resucitado camino a Damasco que es lo que les expliqué el Señor el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel eso lo encuentra en Hechos 9 verso 15 él lo vio resucitado él recibió la instrucción de parte de Dios así que Pablo tenía toda la autoridad apostólica puesta por Dios los apóstoles confirmaron esto de que lo que Pablo escribió y el apostolado de Pablo leamos en Gálatas 2 7 al 8 dice antes por el contrario como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para los gentiles ahí hay una confirmación de lo que justamente Dios le dio a Pablo los apóstoles reconocieron que el apostolado de Pablo era comparable con el de Pedro usted lo encuentra en segunda de Pedro capítulo 3 versos 15 al 16 como también nuestros nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los inductos en constantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición él no está desacreditando la escritura de Pablo está diciendo que la gente tuerce la escritura de Pablo está reconociendo la escritura de Pablo está diciendo que Pablo tiene la sabiduría que cuesta entenderla a Pedro le costaba entenderla así que no se preocupe si a usted y a mí nos cuesta entenderla Pedro el apóstol el guiado por el Espíritu Santo le costaba entender a Pablo entonces tranquilos no se no se afanen Dios nos va a dar el entendimiento de su debido tiempo según Pedro la sabiduría de Pablo vino directamente de Dios y las epístolas de Pablo tenían que ser puestas a la par de las otras escrituras en la iglesia primitiva había muchos falsos maestros que contradecían esas enseñanzas de Pablo ¿quiénes eran esos falsos maestros? porque es una de las cosas que aborda justamente la carta hacia los gálatas la epístola hacia los gálatas así que para contrarrestar a esos falsos maestros del Nuevo Testamento o sea de los nuevos escritos lo que se estaba escribiendo en ese momento Pablo dejó claro que él era un apóstol legítimo ok ahora llegamos y tenemos la autoridad apostólica no tenemos eso en mente sabemos quién es Pablo sabemos de dónde viene Pablo sabemos cómo creció Pablo ahora preguntémonos esto ¿qué hizo Pablo como apóstol y cuál era su trabajo? porque yo necesito saber cuál es su trabajo porque si yo no sé cuál es su trabajo yo no sé qué tengo que tomar de Pablo para mí como usted y yo deberíamos de saber cuál es nuestro trabajo cada uno de nosotros Pablo para poder entender su trabajo tenemos que irnos a la misión de él cuatro viajes hizo Pablo y cada viaje tenía una misión y cada una de las cosas Pablo realizó dentro del llamado que Dios le puso empecemos un vistazo por el primer viaje rápidamente ahora lo que quiero con esto es que anoten el orden en que Pablo hace los viajes y los lugares que visita porque en ese orden vamos a estudiar justamente los escritos de Pablo en el mismo orden en el cual hizo los viajes porque si yo lo hago al revés la teología de Pablo debo de hacerla de manera progresiva a ver cuál fue el primer libro que escribió Pablo o cuál fue la primera iglesia a la que Pablo le mandó un escrito la iglesia de Galacia ya lo dije por eso es que vamos a estudiar primero a los gálatas a los gálatas y el escrito hacia los gálatas las dos cosas vamos a estudiar para poder entender de los gálatas el primer viaje ¿dónde encuentra usted el primer viaje de Pablo? en Hechos capítulo 13 y 14 ahí está el primer viaje ese comenzó cuando Dios le dijo a la iglesia de Antioquía que era la capital para decirle del cristianismo de los gentiles porque la capital del cristianismo los judíos estaba en Jerusalén entonces la capital del cristianismo de los gentiles estaba en Antioquía Dios le dice a esa iglesia de Antioquía que está en Siria que se reserven a Pablo y a Bernabé para un trabajo especial que les tiene lo encuentran en el capítulo 13 y 14 del libro de los hechos inmediatamente después de esto el Espíritu Santo guía a Pablo a través de la isla de Chipre después de varias oportunidades de estar dando el ministerio allí siguen el viaje directo hacia Asia Menor ese es el primer viaje la práctica inicial de Pablo era proclamar el evangelio principalmente en las en las sinagogas judías primero ahí pero después de que enfrentó la resistencia a los judíos empezó a predicarle también a los gentiles porque los judíos no querían entonces él le predicaba a los gentiles en ese viaje Pablo plantó varias iglesias con mucho éxito y por favor ponga el orden de estas iglesias porque así vamos a estudiar sus escritos la primera fue en la religión de Galacia y Galacia no es un pedacito así que Galacia no es un pueblito Galacia era toda una provincia ahí fue donde llegó Pablo primero entonces que tenemos que estudiar de primero la epístola a Luntánates en ese orden después de que fue a Galacia o ahí en Galacia fue a Derbe y después se regresaron por la misma región de Galacia y navegaron por el mar hacia su casa o sea hacia Jerusalén fueron de regreso el segundo viaje el segundo viaje lo encuentra en Hechos capítulo 15 desde el verso 36 hasta el capítulo 18 verso 22 ahí está descrito el segundo viaje aquí él comienza justamente la expedición hablando con los líderes de Israel o de Jerusalén los líderes cristianos a través de Pablo y Bernabé que son seleccionados para llevar unas cartas hacia Antioquía hacia Siria a Sicilia y a Galacia eso lo encuentra en esos capítulos explicando que los gentiles convertidos no necesitaban ser circuncidados o guardar la ley de Moisés eso se encuentra en el concilio en el primer concilio de Jerusalén ahí es donde empieza toda esa discusión después de que hacen eso Pablo se va con Silas o sea hay una discusión se separa Bernabé y Pablo y entonces Pablo se queda con Silas y se va a la región de Listra ahí en la región de Listra Pablo viene y ahí es donde Timoteo se une a él así que Timoteo no lo podemos estudiar antes de Galacia o de los Gálatas porque Timoteo está después entonces una vez que estudiamos los Gálatas entonces podemos empezar a estudiar a Timoteo o las iglesias que van alrededor de ese sistema este cronológico que estamos llevando Pablo se va hacia Asia hacia Bitinia pero el Espíritu Santo se lo prohíbe así que le dice cuando va hacia Troas le dice que no tiene que ir ahí que tiene que ir a Macedonia y le aparece aquella famosa visión de Macedonia ahí donde el hombre le rogaba que llevara el Evangelio a Macedonia y el Espíritu Santo lo lleva al norte de Grecia a donde está Macedonia así que Pablo después de que atiende ese llamado se va a la región de Grecia donde está Filipus y Tesalónica ¿qué tenemos que estudiar después? Galatas después tenemos que estudiar Timoteo en ese orden vamos a estudiar a los a la escrito a Filipenses y después a los a los de Tesalónica ese es el orden que tenemos que llevar para estudiar correctamente entonces después se va hacia el sur hacia Atenas y pone la iglesia o planta la iglesia de Corinto después estudiamos a los Corintos vea el orden que llevamos porque es el orden en que Pablo está dando el mensaje después se va a Éfeso y después se queda un periodo de ahí y regresa a Palestina ¿a dónde está quedando la carta o la epístola a los Éfesos? a los Efesios entre las últimas recuerde que Éfeso sí, Éfeso fue fundada por el padre de Alejandro Magno entonces era una cuestión griega muy fuerte la que él se encontró ahí en esa zona ahora vamos al tercer viaje en el tercer viaje en el capítulo 18 de los versículos 23 al capítulo 21 verso 17 ahí encuentra usted el viaje que hace desde Antioquía de Siria por Galacia y Frigia para establecer ese ministerio próspero de Éfeso estamos entre los últimos que él plantó después pasa varios meses viajando entre Grecia y el norte y el sur de Grecia ahí entonces visita más iglesias durante su estadía en esa región y se regresa a Jerusalén cuando regresa a Jerusalén después del tercer viaje los judíos vienen y lo acusan falsamente de sedición a los romanos y lo arrestan pasa dos años en prisión defiende sus derechos de ciudadano romano y es llevado a dónde a donde César porque él apeló eso así que fue llevado a Roma de ahí inicia el cuarto viaje cuando él apela a César y es llevado a Roma pero para qué lo he llevado como prisionero ¿verdad? no va de viaje de placer entonces en los hechos el capítulo 27 y 28 Pablo se traslada en barco entre la isla de Greta y la de Malta donde hay una tormenta terrible y la embarcación de Pablo que lleva un montón de prisioneros incluyéndolo a él naufrada dentro de la tripulación todos los guardas y guardias y compañeros que están con él quedan tres meses atrapados en esa travesía pero Pablo durante ese tiempo permanece en arresto domiciliario del año 60 al año 62 donde todavía pudo seguir predicando el evangelio ya en el año 65 aproximadamente Nerón manda a rezar a Pablo y termina ejecutándolo ahora sí ahora estamos en posición de estudiar los escritos los escritos apostólicos y epístolas del Nuevo Testamento ahora sí estamos en posición de estudiar a Pablo ya no estamos en una ignorancia para estudiarlo entonces ¿qué vamos a empezar a estudiar? vamos a empezar a estudiar justamente a Pablo y los Gálatas eso es lo que vamos a empezar a estudiar hoy voy a dejar esto hasta aquí la próxima quincena vamos a abordar a Pablo y los Gálatas antes de estudiar el libro de Gálatas por lo tanto les recomiendo les aconsejo que se concentren a estudiar la epístola a los Gálatas para que vengan con eso para estudiar lo que es el entorno histórico de Galacia de los Gálatas antes de empezar nosotros a estudiar cada uno de los textos esto les da a ustedes un fundamento de por qué Pablo escribió lo que escribió y Pablo va a Galacia allá por alrededor del año 46 voy a cerrar esto aquí cuando digo cerrar esto aquí no voy a hablar más de esto aquí nos quedan 17 minutos son 17 minutos en los que podemos hablar no abran todos el micrófono a la vez porque entonces lo que hacemos es interrumpir este lo que estamos haciendo aquí voy a cerrar en este momento lo que es voy a a detener la grabación y podemos charlar alrededor de esto ahora sí y d en esto lo que